Es que yo creo que desde el principio eran ciudadanos disfrazados de militantes o simpatizantes de los partidos conservadores y ahora se está aclarando más, se están quitando. La máscara y entonces es evidente por dónde se manifiestan qué estados, bueno, participan dirigentes de partidos. El expresidente Fox llegó a decir que hay que empezar a preparar las condiciones para que en el 21 la oposición tenga mayoría en el Congreso y ya para que hablamos más, o sea, está todo muy claro. Pero tienen todo su derecho, merecen todo nuestro respeto.